Tú crees que no, pero se nota. Ese... no, no ha sido nada. Ha sido tu orgullo viniéndose abajo. Y es que en Chobí sabemos que hay momentos para todo. Porque una cosa es hacerse fuerte y otra es tener que serlo siempre. Nuevo Agioli extrasuave de Chobí. El primer Agioli que no necesita ser fuerte para seguir siendo Agioli. Y ahora pack de tres minimorteros.